hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charlie ábrego en esta ocasión vamos a hablar del festival de viña del mar de cuando fue el grupo de los temerarios a viña del mar y por qué fue también es bien importante primero salud a todos muchas gracias por seguirme perfecto muchas gracias a toda la gente que se suscribe a mi canal también te pido de favor que le piques a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos programa te van a notificar que hay un programa nuevo muchas gracias a la gente que me sigue también en instagram sígueme y te sigo me preguntan si en planta baja producciones también hacen el trabajo de subir música a las plataformas digitales para artistas y grupos así es aquí te comparto el teléfono de planta baja producciones comunícate te van a atender sin ningún compromiso ahora sí arrancamos temerarios fue por primera vez al país de chile en 1991 fueron con el propósito de firmar con una disquera que se llamaba en mi capital nada más fue gustavo y adolfo firmaron con esa disquera y aprovechando que estaban ahí hicieron un poco de promoción lo poco que se pudo hacer sinceramente no había muchos espacios porque el grupo no era conocido allá no les daban mucha apertura en los medios pero fue la primera vez que temerarios pisó el país de chile fue muy importante porque se sembró la semilla que posteriormente iba a traer muchos frutos posteriormente un año después si no mal recuerdo ya fuimos todo el grupo a qué fuimos a hacer promoción por cierto durante todo ese año del 91 al 92 la compañía de emmy hizo muy buen trabajo promocionando el grupo la idea era llegar al festival de viña del mar pero ahí no se presentan grupos que no sean famosos o que no le gusten a la gente es bien difícil de entrar a ese festival se dice que es el puente para para entrar a todos los países de latinoamérica verdad entonces fuimos en 1992 y no mal recuerdo hacer otra vez promoción para ese entonces ya había salido el disco de creo que voy a llorar y aquí se estaba promocionando la canción de creo que voy a llorar aquí en méxico y en eeuu y que creen allá no gustó esa canción tuvieron que poner la canción de te quiero que por cierto hasta la fecha esa canción es todo un éxito en chile es la canción que conocen más de temerarios ni tu infame engaño ni ninguna ni mi vida eres tú ni pequeña ni ninguna la de te quiero 1992 hicimos una campaña bastante fuerte de publicidad toda una semana en radios en prensas en periódicos y por todos lados televisión anduvimos por todos lados 1993 es el año que se presenta temerarios en el festival de viña del mar porque se presentó porque ya se había hecho campaña de publicidad ya conocían a temerarios 91 92 más todo lo que hizo en mi capital llegó a ser de temerarios un éxito es por eso que nos abren las puertas en el festival de viña del mar el festival de viña del mar no se presenta cualquiera el festival de viña del mar es diferente a todos para empezar se hacen mini conciertos se toca de 8 a 12 canciones se presentan dos veces el artista en la apertura y en el clausura si el festival de viña del mar corre del 10 al 15 de febrero de cada año bien pero bien importante una cosa a la gente le dicen el monstruo porque el monstruo si el artista se sube a cantar y si no gusta le chiflan y le dan la espalda en ese momento se tiene que bajar no le queda de otra vas para abajo no gustaste pues les comento acá entrados entrados en confianza en aquel entonces entró primero al escenario el señor john secada entró john secada a presentarse y como a la tercera o cuarta canción que me le chiflan y que le dan la espalda y se tuvo que bajar imagínense ustedes nosotros los temerarios estábamos viendo por un costado todo ese espectáculo y estábamos lleno de nervios estábamos que no queríamos subir pues nos tocó subir todo nervioso era un escenario súper padre un escenario estábamos abajo íbamos saliendo así con motores hasta llegar a que la gente nos vio la gente se volvía loca con los temerarios en el país de chile en el festival de viña del mar era algo increíble impresionante yo de verdad es el lugar donde más he sentido nervios ni en el auditorio ni en el estadio azteca ni en en ningún otro lado en festival de viña del mar y yo creo que todos los muchachos adolfo gustavo fernando y mario sentíamos mucho nervio porque creíamos que nos iban a bajar gracias a dios porque hicimos muy buena publicidad y porque la canción de te quiero gustó muchísimo muchísimo la coreaban era espectacular tocábamos ahí no recuerdo si entre 8 y 10 12 canciones más o menos nos fue de forma espectacular les comento que al artista que gusta que la aplauden le entregan la antorcha de plata la verdad nos fue espectacular bastante bien nos ganamos la antorcha de plata nos tuvimos que quedar toda una semana para el clausura del festival en ese entonces les comento que temerarios fue el primer grupo mexicano de la onda grupera en presentarse al festival de viña del mar ni bronco ni buquis ni tigres del norte que para mí junto con temerarios son los más grandes de la onda grupera ninguno se presentó hasta que marco antonio se hizo solista es cuando va al festival de viña del mar les comento porque viña del mar viña del mar está en una ciudad que se llama viña del mar el lugar se llama la quinta vergara porque la quinta vergara en el año del 50 vivía una familia que se apellidaba vergara ahí en esa quinta ellos mueren se termina la familia y lo hacen el escenario es un escenario natural natural es como un cerrito adaptado es un escenario natural ahí es en el festival de viña del mar el festival de viña del mar arranca por ahí en el año 1960 total estuvimos esperando una semana para presentarnos en el clausura les recuerdo que si la música gustaba si te aplaudía la gente y si cantaba tus canciones eras ganador de la antorcha de plata nosotros fuimos el artista el grupo que cerró el festival de viña del mar cantamos otras 10 12 canciones y nos fue de forma espectacular una cosa de verdad de las que más recuerdo posteriormente Temerario ya no vuelve a ir a un festival de viña del mar algo pasó se acabó nunca nos presentamos a un evento pagado bailes o conciertos como le llamamos acá en México en 1994 Temerario vuelve a pisar el país de Chile a cantar y a tocar en el teletón conducido por Don Francisco una historia maravillosa muchas gracias a todos por estar aquí presentes los quiero mucho les mando un abrazo a todos con mucho cariño gracias que Dios me los bendiga ser suscríos su suscríos es suscríos suscríos los Gracias. Gracias.